Bien, muchas gracias, presidenta. En el mes de septiembre se informa a los ayuntamientos de Vermillo, Villar del Buey, Almeida y Muga de Sallago, por parte de la Consejería de Sanidad, que los análisis realizados al agua determinaban unos niveles de trialometanos que superaban con creces el límite de 100 microgramos por litro, estipulado en el Real Decreto 140-2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua como consumo humano. Estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto una asociación directa entre la exposición continuada y repetida a través del tiempo a trialometanos y un mayor riesgo de padecer cáncer de vejiga y colorectal. Los vecinos de Vermillo, Villar del Buey, Almeida y Muga de Sallago llevaban un mes sin saber que bebían agua no apta para el consumo humano. El origen del problema ha sido localizado y tiene que ver con los recursos y métodos de potabilizar el agua. La captación, almacenamiento y distribución son muy deficientes, hay deficiencias de la red en su canalización y se pierde el 40% del caudal del agua, depurada por un obsoleto sistema de cañerías y depósitos que encarece el precio. Esto y la mala planificación de la infraestructura, que se planeó para 40.000 habitantes, 5.000 vacas, 23.000 ovejas, 2.300 cabras y 2.300 cerdos, cuando los habitantes a día de hoy son 6.800 y la proporción de cabezas de ganado es aún menor. Se dan cifras de unos 150 kilómetros de cañerías, con más del 50% no renovadas, que están construidas con materiales contaminantes, poniendo también en riesgo la salud de los consumidores. Se está llevando a cabo la acloración en un momento indebido y no se cuenta con la infraestructura técnica adecuada para ozonizarla. Los controles parecen ser los obligados por ley, pero no hay información de ellos para la municipalidad. Es más, cuando hay que anunciar la no potabilidad del agua, hay una falta de organización entre las instituciones implicadas que no tienen un protocolo para estas circunstancias. En resumen, los vecinos de la mancomunidad de Losallagos se encuentran con agua no potable, más cara y una falta absoluta de información para poder dirimir responsabilidades, empresa, ayuntamientos, diputación, Junta de Castilla y León. La despoblación y la falta de inversiones por la Junta en la Raya, donde están los municipios más pobres de la comunidad, una diputación ineficaz y cara que no redirige fondos a las zonas más desfavorecidas, en una comarca PP-PSOE enfrentados con política basada en alcaldes estrellas y ediles obedientes, da como resultado una difícil situación para la población. Y en este contexto, el presidente de la mancomunidad, Sayagua, anuncia a la vecindad que la Junta le ha prometido 400.000 euros para el sistema de ozono y clorados intermedios que ayudarían a solventar una parte importante del problema. Sin embargo, debido a la desconfianza por todo lo acaecido, la población de la mancomunidad se sentiría más segura si desde este hemiciclo se formalizara el compromiso. Así pues, aquí va finalmente nuestra pregunta. ¿Se adjudicarán a la mancomunidad, Sayagua, 400.000 euros para el sistema de ozono y clorados intermedios en los próximos presupuestos de la Junta de Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Bien, como quiera que le quedan 10 segundos de intervención, voy a hacer mi intervención conjunta para no tener una ventaja en el debate. Si lo que quiere preguntar es si hay un compromiso de la Junta de Castilla y León con la mancomunidad Sayagua, pues claro que lo hay, pero no es un compromiso futuro, es un compromiso de presente, porque ya desde el mes pasado que se tuvo conocimiento de la existencia de este problema, se está trabajando en él. La Junta de Castilla y León en el 2004 puso servicio con inversión de la propia Junta, una instalación muy moderna, 5 millones y medio de inversión entre la captación, la conducción y la estación, con los mejores avances en materia de depuración, con decantación lamelar, con una oxidación por dióxido de cloro, es decir, las mejores condiciones, porque se entendía que era necesaria, porque la conducción es larga y, por lo tanto, la persistencia de la gente contaminante tiene que ser importante e intensa. Efectivamente, hubo una llamada de atención de una extra limitación de teralometanos por parte de Sanidad y se advirtió desde el punto de vista sanitario que quien gestionara esas instalaciones, que es la mancomunidad Sayagua, tenía que tomar medidas. El pasado mes, a raíz de conocer la Junta de Castilla y León este problema, nos hemos puesto en marcha en contacto con la Diputación Provincial de Zamora, que también estaba preocupada por la situación. Se organizó una visita técnica que se produjo el pasado 8 de noviembre, donde comparecieron el alcalde de Fariza, que es diputado provincial, el alcalde de Fresno de Sayagua, que es el presidente de la mancomunidad, un técnico de la diputación, un técnico del Servicio Territorial y el jefe de servicio de abastecimiento de la Dirección General. En esa visita pusieron de manifiesto cómo se dejaron fuera de servicio determinadas instalaciones que tenía la ETAP importantes y se cambió un sistema de oxidación por dióxido de cloro por un sistema de hipoglorito sódico, que es un sistema menos intenso a la hora de persistir en el agente contaminante. Por lo tanto, había otras deficiencias también en las instalaciones debidas a un mantenimiento no muy adecuado de esa instalación. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Ahora mismo se está valorando por los técnicos cuáles son las actuaciones que hay que realizar, cuál es la cuantificación de esas instalaciones, cuál es la cuantificación del mantenimiento de las mismas y tras ello se verá cuál es la solución, el ozono del que usted habla o cualquier otro sistema, porque hay varios. A lo mejor hay que acudir al inicial de la planta. En todo caso, cualquiera que sea la solución que se adopte, tiene que haber un compromiso por parte de la mancomunidad para que quien gestione la empresa que gestione esa instalación lo haga con todos los requisitos y con las exigencias más intensas para que funcione adecuadamente. Decidida la solución, la Junta de Castellanos se va a comprometer económicamente. Se va a comprometer también la Diputación de Zamora, con quien he contactado, y lógicamente tiene que haber un compromiso también de la mancomunidad. ¿Cuánto es la dotación económica? Pues dependerá de la solución que se adopte, dependerá del coste de esa solución y de la participación que vayamos a tener las tres partes en esta solución. Pero no le quepa ninguna duda que la Junta de Castellanos va a estar ahí en la solución de ese problema para la tranquilidad de los 54 poblaciones de esa mancomunidad.